En un operativo de interdicción vehicular en el distrito del Valle de Quijos, en la avenida a Francisco de Orellana y 12 de febrero, la policía de Napo procedió a parar la marcha de un vehículo. Al momento de solicitar la documentación como es licencia y matrícula, los ciudadanos optan una actitud sospechosa, por lo que se procedió a realizar un registro minucioso donde se pudo visualizar que el vehículo tenía un doble fondo debajo de los asientos. Así lo indicó el comandante de la subzona Napo, subrogante. Tuvimos la aprehensión de un vehículo y dos ciudadanos, los mismos que transportaban en el interior del vehículo, oculto en una caleta, 54 paquetes tipo ladrillo con sustancias sujetas catalogadas a fiscalización. Los 54 ladrillos que se encontraron encaletados al interior del vehículo, luego de las pruebas preliminares de campo, dio positivo para clorhidrato de cocaína, con un peso neto de 54 mil gramos. A su vez, el comandante indicó que la droga incautada provenía del hermano país de Colombia. Tenemos conocimiento que esa droga salió del sector de General Farfán, en Sucumbíos. De ahí vinieron y la ruta era pasar por la provincia del Napo y como tenemos conocimiento, pues es un corredor de la droga por cuanto viene desde la frontera de nuestro hermano país Colombia. y tenemos conocimiento que esa sustancia era para tráfico internacional, al ser clorhidrato de cocaína y que su destino era Manta. Las dos personas aprendidas son ecuatorianos de las provincias de Sucumbíos y Manta, quienes no tenían antecedentes penales, mismos que fueron puestos a órdenes de la justicia. Las personas se van por lo más fácil, entonces el dinero fácil y eso es lo que lamentablemente les hace tomar caminos equivocados y luego las consecuencias son el enfrentarse a la justicia. Cabe indicar que cada bloque tenía un logotipo con la palabra Nike, por lo que se considera que su destino era el mercado internacional, con lo que se saca del mercado negro 108 mil dosis de clorhidrato de cocaína. Con edición de Diego Acosta informó Rocío León, Noticias del Día.